En esta unidad vamos a aplicar los determinantes al cálculo de matrices inversas. Lo vamos a hacer aplicando el método que se conoce como método de los adjuntos. Para ello tenemos que recordar cómo se calculan determinantes para matrices de cualquier tamaño y también conocer el concepto de matriz inversa, evidentemente. Entonces lo primero, recordamos, el determinante de una matriz cuadrada es un número asociado a la matriz que nos ayuda a saber si la matriz tiene inversa o no la tiene, dependiendo del valor del determinante, sea cero o no cero. Para calcular matrices inversas, que es lo que vamos a ver en esta unidad y también nos puede servir para ver el rango de una matriz. Normalmente denotaremos para una matriz cuadrada A el determinante por la expresión de DA o esta expresión que tenéis aquí en pantalla, para que sea más cómodo de denotar. Entonces, dado una matriz cuadrada A, lo primero que definimos es la submatriz complementaria de un elemento de esa matriz. La matriz es cuadrada, tiene n filas, n columnas, entonces elegimos un elemento A sub ij y definimos la submatriz complementaria de ese elemento A sub ij como la matriz que se obtiene de suprimir la fila i y la columna j en la matriz A. Exactamente la fila y la columna que ocupa el elemento en cuestión. Por ejemplo, para esta matriz, si yo selecciono este elemento, el 3 este de aquí, que es el elemento de la fila 1, columna 2, ¿cuál será la submatriz complementaria asociada al elemento S3, a ese elemento de la fila 1, columna 2? Pues la que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 2. Si yo elimino la fila 1 y la columna 2, lo que me queda es el 0, 3, menos 1, 3. Una matriz de tamaño, un orden inferior, 2 por 2, puesto que he eliminado una fila y una columna. Pues eso es lo que llamamos submatriz complementaria. Bueno, pues si esta submatriz complementaria, que también es cuadrada, le calculamos el determinante, obtenemos lo que se conoce como el menor complementario. El menor complementario del elemento A sub ij es el determinante de la submatriz complementaria de ese elemento. Y se denotará por esta expresión. Por ejemplo, en el caso anterior, pues para S3, el menor complementario de S3 es el determinante de esta submatriz, 0, 3, menos 1, 3, que vale exactamente 3. Es un número porque es un determinante. Bueno, pues si a ese número además le añadimos un signo, obtenemos lo que se llama el adjunto del elemento A sub ij. Es el número que resulta de añadirle un signo al menor complementario. Y ese signo va a depender de la posición que ocupa el elemento ij. Es decir, va a depender de menos 1 elevado a i más j, donde ij es la posición de ese elemento. Por ejemplo, para el 3 que estamos trabajando todo el rato, la submatriz complementaria era esta, el menor complementario eran 3, y el adjunto de ese elemento, puesto que 1 más 2 es 3, menos 1 elevado a 3 es un signo menos, pues es menos 3. No es exactamente el determinante, sino cambiado de signo por la posición que ocupa el elemento en cuestión. Bueno, pues eso es lo que llamamos el adjunto de un elemento. Bueno, pues nosotros vamos a utilizar el concepto de adjunto para calcular matrices inversas. Dada una matriz cuadrada A que sea regular, es decir, que tenga inversa, sabemos que va a tener inversa seguro si su determinante es diferente de 0. En ese caso podemos asegurar que la matriz es invertible y además podemos calcular su inversa de este modo. Como 1 partido por el determinante de la matriz, por una matriz en la que en cada fila y columna estoy poniendo el adjunto del elemento en cuestión. Por ejemplo, en la primera fila, primera columna, pondré el adjunto del elemento 1, 1. En la primera fila, segunda columna, pondré el adjunto del elemento 2, 1. Aquí intercambiamos los índices. En la fila primera, columna N, pondré el adjunto del elemento N1. Y así, sucesivamente, construimos una matriz formada por adjuntos que es exactamente la inversa de la matriz A. Este es el método de calcular inversas por adjuntos. Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, lo primero, si queremos calcular la inversa de esta matriz, lo primero que vamos a hacer es saber si tiene inversa o no lo es. Porque nos dicen si existe. Podría ser que la matriz no fuese invertible. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ver si el determinante es nulo o no lo es. Pues si calculamos el determinante, en este caso nos sale que vale 3, aplicando la regla de Sarrus, que es distinto de 0. Con lo cual, estamos seguros de que A es invertible y que, por lo tanto, existe la inversa de esa matriz. Pues vamos a calcularla aplicando este método. Entonces, lo primero, ¿qué sabemos? Pues que la inversa va a ser 1 partido por el determinante. Pues 1 partido por 3. Y por una matriz que tiene adjuntos, que cada uno de los elementos son adjuntos de los elementos de la matriz A. Bueno, pues empecemos. ¿Quién será el A11, este mayúscula? Este de aquí. Pues será el adjunto del elemento 1,1. Adjunto del elemento 1,1. Recordad, suprimimos fila 1 y columna 1 y construimos un determinante. Y a ese determinante le ponemos un signo. Ese signo depende de la posición. Como 1 más 1 es 2, menos 1 elevado a 2 es 1. Luego, ese es exactamente el signo del determinante, es menos 1. Sigamos con el siguiente. Si queremos calcular el A21, el A21 es el adjunto del elemento de la fila 2, columna 1. Luego, elimino fila 2 y columna 1 y me queda 1,1,4,3. Como 2 más 1 es impar, menos 1 elevado a 3 es menos 1. Luego, tendré un signo menos que añadirle a ese determinante. Por lo tanto, el resultado, en este caso, si este determinante vale menos 1, al multiplicar por menos, me queda el 1. Y así sucesivamente con todos los demás. Si ahora sustituyo, pues aquí tendré el menos 1, aquí tendré el 1 y aquí todos los demás que he ido calculando con este método que hemos visto. Con lo cual, ya tenemos el valor de la matriz inversa de la A. Podemos comprobar que A por A a la menos 1, esta expresión de aquí, nos da exactamente la matriz unidad de tamaño 3 por 3. Y hemos calculado así su inversa. Bueno, pues hemos visto qué es el adjunto de un elemento y cómo utilizarlos, los adjuntos, para calcular matrices inversas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!